O sea, yo sí creo en los estudios, ¿no? Lo que pasa es que en una coyuntura electoral, los estudios, bueno, obviamente comienzan también a recalentarse en el panorama. A mí me parece muy interesante que, por un lado, una encuestadora, por ejemplo, como Data Analysis, dice que Edmundo González va adelante con cierta tranquilidad. Pero también toma en cuenta, por ejemplo, la encuestadora Interlaces, que cuando pregunta, no pregunta por quién votaría, sino quién cree que ganará, pone a Maduro de primero. Entonces, a mí me parece que ambas sí se complementan, porque, por un lado, una cuenta del auge que ha venido teniendo la oposición electoralmente, una vez que decide participar, algo que no es nuevo, viene de ganar las elecciones 2015, la última vez que participó. Pero, por otro lado, también se pone a prueba lo que la gente dice. Una cosa es por quién voy a votar yo, otra cosa es que quién va a ganar, ¿no? Entonces, pareciera que todavía la gente sigue pensando que Maduro va a mantenerse en la silla presidencial.